Vamos con nuestros amigos de Samsung y bueno que decir del Galaxy 23 Ultra, la máxima potencia, la cámara épica, la tecnología a todo lo que dan. Y es que Galaxy S23 Ultra inauguró lo que fue la nueva era Galaxy, desafiando lo que es posible con un smartphone premium y redefiniendo el estándar de lo que la innovación puede ofrecer. Y es que Galaxy S23 Ultra pertenece a una nueva categoría, al integrar el máximo rendimiento y productividad de la serie Note con las revolucionarias capacidades fotográficas de la serie S, por lo que este modelo permite conexiones impactantes como ningún otro. Digan lo que digan. Hacer fotos nunca ha sido tan fácil con este Galaxy S23 Ultra, selfies espectaculares y videos de calidad cinematográfica con menos ruido, incluso en condiciones de oscuridad, gracias a su nuevo sensor 200 megapíxeles que permite tomar fotografías espectaculares de alta resolución con un nivel de detalle líder en clase para obtener fotos nítidas y realistas. Los juegos más exigentes se ejecutan con facilidad gracias a la plataforma móvil exclusiva de Snapdragon 8 generación 2 para Galaxy en colaboración con Qualcomm. La brillante y gran pantalla de 6.8 pulgadas está alimentada por una batería que ofrece un rendimiento eficiente y duradero. Así que S23 Ultra ayuda a los usuarios a alimentar sus pasiones, bueno yo digo a disfrutar de sus pasiones. Gracias a Samsung, gracias por esta tecnología, ojalá en algún momento ya se nos haga tenerlo y con mucho gusto el unboxing aquí para todos los Vagofars. Nosotros regresamos con más aquí en Vámonos de Vagos.